hola a todos amigos de youtube bienvenidos a mi canal de technology matrix cj todos sean bienvenidos en este día les doy la invitación y les pido disculpas porque ha sido bastante tiempo que no publica un vídeo por motivos personales hoy venimos con un equipo muy nuevo hace poco salió no hace mucho el nuevo huawei más conocido como huawei jet 3 o sea huawei jet 2 este recién hace poco comprado no hace mucho y personalmente yo lo compré para mí es pasada en el vídeo anterior miramos el samsung j7 un excelente equipo ahora hoy miraremos este huawei excelente equipo muy buena marca y sobre todo muy pero muy económico siendo las 100 dólares ni siquiera casa de 100 dólares es como 90 dólares y 90 dólares es muy económico bueno vamos a abrir ya lo tengo destapado obviamente porque lo he utilizado unos días pero no mucho está la cajita está el equipo estamos aquí vamos aquí en la caja que viene acá viene celular no aquí está el celular abajito de ello está el cargador puerto usb para poder conectar al mago la portátil si está el cargador el conector perdón de energía 100% original 100% huawei recuerden que siempre va a estar con bolsita bien organizado bien aquí miren bien con su código y todo excelente inclusive hasta su cargadorcito bien remarcadito todo bueno tiene sus audífonos son muy sencillos muy sencillitos vale ya los había destapado y se me desordenaron pero no importa bueno y la batería se me estaba yendo la batería viene bueno entonces vamos a correr la batería Aplausos o sea con la descripción del equipo a continuación bueno aquí ya lo estoy prendiendo ya dentro de la batería prendiendo nuestro huevo ahí su descripción que tiene el equipo en especial como les parece tenemos una pantalla de 4 puntos 4 puntos pulgadas bastante excelente una cámara trasera de 5 megapíxeles con su flash la delantera o la frontal de 2 megapíxeles este equipo excelente bastante bueno tiene su tecla su tecla de inicio rápido es una tecla inteligente puedes agregar bastantes acciones como vamos a tomar una foto y llamar y otros más tiene su tecla de bajar volumen, subir volumen y de bloqueo la de bloqueo está aquí recuerden la de bloqueo, de bajar volumen, la de subir y el puerto de los audífonos para escuchar música y demás así un excelente diseño exclusivo de huawei su marca bien y su diseño como así tipo madera pareció chévere que hubieran sacado metálico más al alcance pero para el precio que está bien adecuado no hay necesidad de tanto lujo lo que está bien adecuado es muy oscuro para que se mirara miren Excelente Si señores Y como bien escucharon Tiene gran altavoz Doble leg Más brillantes opciones de colores O sea la pantalla es excelente Es más viva Tu lo notas aquí La pantalla es más viva Los colores de la pantalla Mira Es excelente Pero nada es malo Es conforme a su precio Es muy bien Su cámara Vamos a ver como es su cámara Su cámara Es bastante excelente Miremosla A ver Si miremosla Nada mal no Adecuada para el precio Que es para este equipo Bueno Y me faltó lo más principal Dirán ¿Y cuánto la memoria interna tiene? Pues tiene 8 GB Es excelente Adecuado Para este equipo O sea yo me presiono Muy bien espacio Interna Y externa Pues hasta las 32 Señores O sea que tiene bastante espacio Aunque es mejor que dentro Buscas una de 16 Como para que no se sienta Tan pesado Y no se descarguen Y no se descarguen Te voy a ponerle Bueno Recuerden que este fue mi video De tocar la guay Espere muy pronto Más equipos Pero quiero preguntarles Que más equipos nuevos Quieren ver aquí Su descripción Su materia prima Su ventaja Y sus desventajas ¿Qué desventajas tiene este? Pues como les digo Para el precio que está Está adecuado Si necesitas para tu Trabajo No tan grande Una empresa Porque es adecuado Si personalmente También es adecuado Porque en Facebook Vas a sentir Para todas las redes sociales Tiene una excelente cámara Tiene un sistema Muy bueno de sonido Y otros juguetitos Como las luces de diversión Que De vez en cuando Me da ganas Como de La lucecita A su música Entonces De verdad Siento que este equipo Cambió Como más que el anterior Impacto Me agrada bastante Porque el anterior Era como posible Muy normal Como cualquier otro equipo Pero Este se impactó Y me cautivó Incluso yo hasta lo compré Aquí está mi video Les deseo un excelente El día o rato Como sea Y Espero que me comenten Que quieren ver nuevo En el canal Que no les gusta O que Que Les ha gustado Comenten Publiquen el video Inviten a sus amigos Inviten a sus amigos Y por favor Comenten Y por favor Suscribite aquí Que parece Suscribirse O si no En la caja de descripción Les voy a dejar Mis redes sociales Sígueme en mis redes sociales Como Carlos Y Carlos Y O F En Twitter Ya somos Más de 18000 1218000 Punto 18000 Como a todos Cada vez Seguidores Sigamos viendo Adiós Bueno Hasta luego Adiós Más de 18000 Más de 18000